Hoy tenemos la rubia, la corvina de la zona centro de Chile, la vamos a preparar a la brasa con la vinagreta que vimos en el capítulo anterior, los invito a seguir la receta. Soy Kido Rodríguez y hoy vamos a preparar esta corvina en modalidad clásica, 180-200 grados, pero esta vez la vamos a aumentar un poquito a 220 grados, ¿por qué? La vamos a cocinar con su piel y queremos que esta piel quede crocante, que es ahí donde está el sabor. Esto lo vamos a acompañar con una escalivada, una ensalada típica de Barcelona que le va muy bien al pescado a la brasa. Primero vamos a partir con la escalivada. La escalivada es una ensalada mediterránea, especialmente de España, Barcelona, y consiste en asar directamente pimentón, cebolla y berenjena. Ahora, la berenjena, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer unos pequeños incisiones para que no, con la temperatura del kebri que vamos a estar usando, no explote. Entonces le hacemos unos pequeños cortes, pinchazos más que nada, por toda la berenjena y se va en la rejilla de abajo, directamente enteras nuestras verduras, para que se vayan dorando y quemando por todo su exterior. Entran y las vamos revisando. Luego que tenemos nuestras verduras en el kebri, vamos a filetear la corvina. Primero vamos a sacar escama, con la ayuda de un desescamador. Partimos siempre de la cola, nos van a saltar un poquito de escama, pero no hay problema, partimos de la cola hacia la parte superior y van a ir saliendo nuestros escamas. Ahora vamos directamente a sacar nuestro filete de la corvina. Partimos haciendo el mismo corte bajo de la aleta y nos vamos hacia la parte superior de la cabeza. Damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo, por abajo de la aleta y a juntar con el otro corte. Suavemente hacemos un giro para saltar la cabeza de la espina y la tenemos fuera. Luego para sacar el filete nos ayudamos de la espina central, bien pegados y en nuestra guía. Un corte parejo hasta la cola. Aquí cortamos y seguimos con mucho cuidado. La corvina es una piel muy sensible, una carne muy fina. Por lo tanto tenemos que tratarla con mucho, mucho cuidado. Aquí vamos siempre pegados a nuestra espina y vamos sacando el filete. Llegamos a la espina central y damos vuelta. Damos vuelta y continuamos nuestro corte. Siempre ayudándonos de la espina de abajo de la corvina. Hasta llegar a la parte central del pescado. Luego empezamos a sacar nuestro filete poco a poco. Llegamos hasta esta parte y nos ayudamos con unas tijeras. Para que salga un filete limpio. Continuamos por el otro filete, lo mismo. Luego que tenemos nuestros filetes vamos a sacar nuestra espina. Nos vamos desde la parte inferior hacia adelante con el cuchillo hacia afuera, el filo perdón. Y vamos haciendo un corte. Luego tomamos las espinas y nos vamos por la parte de abajo de estas mismas. Y vamos sacando aquí. Luego empezamos a sacar las espinas centrales. Con mucho cuidado. Luego que tenemos nuestros filetitos limpios, vamos a chequear las verduras. Y luego volvemos para preparar nuestra corvina para llevar a modalidad clásica en nuestro Geveri H1. Ese es el quemado que necesitamos. Ese perfecto, que se quemen bien. Muy bien, para lograr una escalivada de lujo. Por adentro. Y termino. En una rejilla de pescado vamos a poner nuestros filetes. Vamos a poner el filete 1 de la corvina. Filete 2. Lo vamos a cerrar. Tienen que tener en cuenta que no sea un accesorio, una rejilla que no apriete mucho la corvina. Para que no bote tanto su jugo y no perdamos su calidad. Vamos a condimentar con sal. Sal encima. Por ambos lados. Y nuestra vinagreta que vimos en el capítulo pasado. Para que nos dé sabor, nos dé color. Y nos aporte a nuestra corvina. Por ambos lados. Por la piel. Y por el lado de la carne. Y esto se va directo a nuestro Geveri H1. Estas verduritas ya están ok. Bien doradas. Las vamos a sacar. Vamos a poner nuestra corvina con la piel hacia abajo porque queremos lograr crocancia y que se dore bien. Modalidad clásica. Y entra. Aproximadamente entre 10 a 12 minutos y las vamos a ir chequeando. Nuestras verduritas que sacamos del horno, le vamos a poner un film plástico en un bol o en el sartén de fierro que tenemos nosotros acá en Quebri. Y la vamos a dejar reposar un par de minutos para que la humedad que va haciendo vaya botando su esencia y es lo importante de la escalivada. Ya que han pasado 10-12 minutos, vamos a ir a revisar nuestra corvina para dar la vuelta. Vamos a abrir. Vamos a revisar. Ya está perfecta, se ve. Vamos a ver el otro lado. Ese es el dorado que necesitamos. Entonces vamos a terminar dos minutitos más y estamos ok. Estamos listos con la corvina, la vamos a sacar y la vamos a dejar reposar encima de la tabla un par de minutos. Para nuestra ensalada vamos a tomar nuestras verduras, vamos a cortar la berenjena y la empezamos a pelar. La pelamos muy bien para sacarle toda la piel. Ahí ya está. Vamos con la cebolla, hacemos exactamente lo mismo. Cortamos y vamos sacando. Luego con esta, cuidado que puede estar un poco caliente. Y el pimentón, lo mismo. Vamos a cortar a la mitad. Y con la mano vamos sacando todo lo quemado. Nos podemos ayudar bajo el chorro de agua, pero yo prefiero que vayamos con un poco de paciencia sacando todo lo que es el quemado del pimentón. Luego que tenemos peladas nuestras verduras, vamos a hacer unos cortes a lo largo, un tipo juliana, de la berenjena y luego de las otras demás verduras. Partimos aquí y se va a formar una ensaladita con producto a la brasa, solo producto. Aquí damos un corte a la mitad y llevamos nuestro plato para luego condimentar. La cebolla exactamente lo mismo. Vamos a hacer una juliana más o menos un poquito más grande. Esta para la receta usamos uno de cada uno, pero ustedes dependiendo de la familia, cuantos sean, pueden ir viendo la cantidad que necesiten. Vamos a poner todo esto a un bol y lo vamos a condimentar. Para aliñar la escalivada vamos a usar aceite de oliva, aceto balsámico, que es clave, sí o sí tiene que ir aceto balsámico, un poco de sal. Y todo esto lo mezclamos y lo revolvemos muy bien. Una ensalada fría, templada más que fría, con un sabor a brasa increíble. Luego de reposar nuestra corvina, la vamos a abrir con mucho cuidado para que no se nos vaya a pegar nuestra piel. Vamos separando con mucho cuidado. Ahora que ya lo despegamos por ambos lados, damos la vuelta y podemos montar. Abrimos y con la ayuda de una espátula vamos poco a poco levantando nuestra corvina con mucho cuidado y pasa. Y ahora para terminar vamos a cortar unos gajos de limón para poner encima de nuestra corvina. Aquí lo tenemos. Y vamos a cortar también un poquito de cilantro fresco para darle frescura a esta increíble corvina. que tenemos y que hicimos en el Kedri H1. Vamos acá y le ponemos sal. Perfecto. Ya tenemos todo montado, hicimos nuestra corvina modalidad classic a la brasa increíble en nuestro Kedri H1. Antes de probar tienen que seguir las redes sociales de Kedri en YouTube y en Instagram. Y si quieren saber más productos y recetas de nuestra costa de Chile me pueden seguir a mí. Vamos a probar. Luego de probar este lujo de preparación, la corvina con la vinagreta y el humo y la brasa que se va haciendo queda algo increíble. Los invito a probarla.